Música Bienvenidos a un nuevo capítulo de la serie RGOTU THE CHOI Seguimos con nuestro super propieto Paulino Wow que valga tiene ese pana Señores todavía el Junior en AA No lo han subido No es porque no batea No es porque no apara No es porque no remolca carrera No se que es lo que pasa Pero yo voy a seguir subiendo el video Hasta que lo suban a AAA Tardes mucho en subirlo porque en verdad El Junior le esta poniendo buenos números Está bateando mucho Bueno vamos ya Vamos ya Y viene el Junior a la caja de bateo Se acerca con su espada Saboraya la mano Tres es un runner señores Bateando 372 Que es lo que quieren esa gente Miren Dando linea durisima por el left field Entre la pelota Entre el left field Que choca contra la pared La pelota el Junior Alli en segunda Tranquilito Oye doblete Claro Abriendo con doblete Mejor de ahí se daña 17 doble mi gente Tiene el Junior Y aún sigue en triple A Dios mío Es un abuso Ahí de abajo Cuidado con el picho Que es mejor más negros Es un abuso lo que estamos haciendo con el Junior Se tiró el center No puede con ella Y el Junior doblando Duro por tercer allá Vamos allá Llegó el Junior La notó carrera Mira eso Mira Y cuánto errores están haciendo Vamos allá Abrimos bien Y viene el Junior a la caja de bateo nuevamente Baja de la cuarta entrada El Junior con doblete ya De uno a uno De uno a uno El Junior saca batazo Pero el Rayfield Que va a picar señores Soy doble Señores La máquina de doble Triple Vamos a hacerlo triple Vamos a hacerlo triple Que el Junior corre Vamos a hacerlo triple Que el Junior corre Señores Yo me atrevo a decir Que el Junior es un jugador completo Batea Corre y a par Vamos a ver la repetición Miren eso Dando caña Dando Tabla por todos los lados Remercando carrera Anotando carrera Y aún así en doble A No sé creo que quieren A esta gente No hay out No hay out Es la carrera Tiene que bajar Sí o sí Eso es hit Eso es hit A dos Estamos andando por dos carreras Estamos andando por dos carreras Pero no nos podemos Porque el juego No está muy avanzado Apenas va por la quinta entrada Viene el Junior a la caja de bateo Y encuentra el corredor en primera base Con dos outs El Junior le do dos Vamos a ver Concéntrate y da galleta Concéntrate y da galleta Señores Se lo estoy diciendo Que es lo que esperan Esta gente Para subir al Junior A triple A Lo hacemos triplamos Hacemos los triples Que Junior corre Dos triples y un doble Mi gente Que es lo que quieren Que es lo que quieren Con el 19 de pala Número de poder José la autista La puso chiquitica El pan a batea Corre de todo Y aún así Lo tienen en doble A Pero nada mi gente Vamos a seguir metiendo mano Vamos a seguir metiendo mano Estamos andando por cuatro carreras Uy un poquito adelantado Ahí se lo llevaron Nos toca la defensa Y hay dos outs No es verdad Bateado el sol Un poquito adelante Aquí Ok Eso es línea Ok Ay 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 Un poquito duro Ahí la línea Cuidó en el salto Ahí que viene el Junior Para Eso no es problema Para el Junior Y viene a la caja de bateo Y nuevamente encuentra Corredor En posición anotadora El Junior le 3-3 Con un doble Y dos triples Vamos a ver Que va a hacer el Junior En esta oportunidad El bate Viene el picheo Viene el picheo Ah Lo dominaron con flycito Que se va a quedar Con el segunda base Pero no pasa nada No siempre el Junior Va a dar palo Y ganamos el partido El Junior le monta un espectáculo Dos triples Un doble Y vamos al segundo juego Rápidamente Vamos a demostrar a esta gente De qué está esto Y vamos a ver Vamos a cortar De la dinámica Y vamos a meter más Piche 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 derecho Dos aos Esto apenas inicia Uy El Junior era un poquito Precioso Ahí se fue con ese picheo Que se abrió bruscamente El Super Barba Díganmelo Barba Pero no pasa nada Un strike Cero bola Un strike Cero bola El Junior saca a running Por el short stop Ahí lo dejó con la bola En la mano Ay 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 Duerme De que el Junior te llega a 6 El Junior vuela bajito Y nos toca la defensa Dos bolas Dos strike Un solo Estamos ganando por una carrera Tóca la pelota El Junior se desplaza rápidamente Alante Y no puede con ella Como que era iba a seguir Estaba difícil que el Junior Lo sacara Porque tuvo que correr mucho Hacia adelante Ok, ok Hay dos outs Robben en primera y en segunda base Bateado el segundo Damos dos pasos hacia adelante Eso es ahí Ahí va noto una carrera Dale, suelta la bola Dios mío Miren el fin mirándose con la bola O por qué eso Por la línea El Junior no le iba a llegar a eso Estaba difícil Viene el Junior a las cajas De bateo Encuentra el corredor En primera base El juego empatado Una a una Una a una El Junior saca de bateo Por el right field A tres right field Bueno, eso Dominado con fly en el right field Nos toca la defensa nuevamente Este chiquito se ve que malo Pero vamos a jugar alante Perita toca la pelota Mírenlo ahí Mírenlo ahí El Junior le marcha El Junior le marcha Tiene la pelota La captura con mucha elegancia Tira Y lo saca de abajo Siendo mi gente Que el Junior es completo Sigamos la repetición Puso el bazooko Para primera Viene el Junior Con su espada Samurai Swing En la mano No encuentras el corredor En base No hay nada Vamos Junior Concéntrate Tiene ventaja Que el piche es sudo Tiene ventaja Que el piche es sudo Saca a raulín No hay nada Bueno señores En este segundo juego Junior no está dando tabla Tiene que dar tabla Junior para que te suban Que estos gringos Son medio complicados Baja de la séptima entrada Baja de la séptima entrada El Junior saca batazo profundo Por el desfile Atrás del desfile Bueno señores El Junior está lo haciendo malísimo En este segundo juego Está haciendo buenos contactos Pero no lo suficientemente fuerte Para ponerlo de ahí O ponerlo del otro lado Viene el super barba Al bate Corredor de segunda Baseamos un calle adelante Tres bolas de strike Flycito adelante Que le va a marchar el Junior Le suena Está muy fácil Y así finaliza el partido Ganamos el segundo Y ganamos el primero Ganamos el segundo Y el primero El Junior luciendo bien En el primero En el segundo No tan bien Pero entonces Saben que el Junior Es un super propetazo Esperando ya Que para el próximo video Ya Que yo le suba El Junior Este el triple A Si le gustó el video No olvides compartir Para que sigamos creciendo Deja su pulgar arriba Y comentar Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!